Les alabanza al Señor con fuerza. Alaba el nombre del Señor porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Así dice la palabra del Señor, pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Señor, gracias por tu palabra hermosísima, bella, que no retorna tras vacía, que hoy podamos aprender un poco más de ti y que ese Señor enseñanza nos permita seguir hacia adelante. Tú eres Dios, tú eres poderoso y no importando los lugares que nos encontremos, tú eres soberano y en ti confiamos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén y amén. Pueden sentarse mis queridos hermanos. Así dice el último reportaje, la tormenta tropical Berl sigue su paso hacia el Caribe moviéndose hacia el oeste noroeste, hacia las Antillas Menores, con vientos máximos sostenidos de 45 millas por hora. Mire, ayer mi hija leyó el reportaje y me dice, papi, esto es un huracán solamente categoría 2, eso no es nada. Porque ella experimentó algo más grande. La realidad que usted y yo, no importa lo que venga, estamos tranquilos. Porque ya lo experimentamos y ya vimos que Dios es fiel. No importa los vientos, la fuerza, no importa lo que diga, los pronósticos. Dios cuidó la iglesia, Dios cuidó su casa, Dios cuidó su trabajo. Dios ha cuidado todo. ¿Por qué me voy a lamentar? Porque me voy a preocupar. Yo espero en el Señor. Ayer le hice una maldad a una de estas personas que, un familiar mío, muy cerca, no le digan nada, es mi hermano, que le encanta tener cajas y cajas y cajas. Entonces yo lo llamé por la mañana y le digo, papá, ¿dónde estás? No, que salí a comer y no sé qué. Y me dice, ¿dónde tú estás? Yo, bueno, yo ando en una guagua, en un cachancari y le ando en la guagua en un supermercado. Ya tengo las guaguas llenas completas. Me dice, no me diga, mujer, vamos al supermercado. Tranquilo, tranquilo. Dios siempre provee lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué desesperarse? Esperar en el Señor. Mire, los predicadores de los cuales yo aprendí hace muchos años atrás decían que esta es la isla del Cordero. Que Dios tiene algo especial con este lugar. Cuánto Dios ha prosperado esta isla. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. El domingo pasado nosotros comenzamos a hablar sobre la importancia de esperar. Si usted estuvo el domingo pasado, Dios lo bendiga. Si usted no estuvo, pues debería mirar esta predicación, esta introducción con Abraham y luego el miércoles. Es muy importante que usted pueda ver esta predicación sobre cómo Dios nos cuida en los procesos de esperar. Hoy estaremos hablando de algo muy importante y es el testimonio de Moisés. Cómo él pudo sobrepasar todos los retos esperando en el Señor. ¿Qué es esperar? Pues esperar es tener la esperanza de conseguir lo que se desea. Eso sí dice la Real Academia. Esperar cuando yo era pequeño era algo tan negativo. Era como un regaño. Te sientas ahí y espera. Cuando lo leo en la Real Academia me dice, es una connotación positiva. Dice, que si espera vas a recibir lo que estás anhelando, lo que deseas. Esperar es no comenzar a actuar hasta que suceda algo importante. Es no apresurarse a hacer las cosas. Es la habilidad de quedarse quieto y decir, no hablar, no moverse, sino que esperar en el momento adecuado. Pero en cualquier momento de nuestra vida nos encontramos que esperando en muchas etapas de nuestra vida. Pero hay etapas particulares donde nosotros nos encontramos en un lugar donde nos tenemos que sentar a esperar. Usted va a una oficina médica, a un psicólogo, a un contable. Usted va a un hospital y le dan un turno y usted se tiene que sentar. Y es bien bueno porque esto ha ido modernizándose. Dice, su cita es a las nueve de la mañana. Bueno, usted tiene que estar a las nueve, no necesariamente lo van a atender a las nueve. Y usted se sienta ahí esperar, esperar, esperar. No importa el tiempo que pasa, usted espera porque usted sabe que hay un profesional que lo va a atender. Y cuando ese profesional lo va a atender, va a suplir la necesidad que usted tiene. Lo va a orientar, le va a dar la medicina que necesita. ¿Y usted qué? Se sienta y espera y no importa el tiempo en que pasa. Mire qué interesante. Cuando usted está en esa oficina y de momento llaman por su nombre. Luego de una hora de espera, hora y media, 45 minutos. Y usted por fin pasa y dice, por fin me llamaron. Sí, adelante, le abren la puerta, entres como no. Y lo llevan a otra sala y le dicen, siéntese ahí. De un lado para otro lado y usted tiene que esperar. Y después entonces, signos vitales, presión tanto. Ahora, siéntese en esta otra fila. ¿Cuántos lugares de espera nosotros pasamos para recibir la orientación correcta? Para llegar hasta el punto donde nosotros deseamos llegar. Pero sí lo esperamos porque sabemos que algo bueno viene y que voy a hablar con la persona correcta que es la que me va a dar la solución. Unas películas de muñequitos, no sé cuántos vieron a Dr. Seuss. Escribió y hizo una canción sobre el sentimiento que se vive en los lugares de espera. Y él dice, puede confundirse tanto que usted va a comenzar a correr por largos caminos ondulados a un ritmo vertiginoso y avanzando a lo largo, largos kilómetros a través de extraños espacios salvajes. Me temo, hacia un lugar inútil. De esa manera, él lo cantaba y él lo explicaba. Esperar es inútil y no sirve. ¿Sabes qué sucede? Que en muchas ocasiones nosotros los cristianos pensamos de esa manera. Que los tiempos de espera y los lugares de salas de espera son inútiles y no sirven. Y cuando estamos en esos momentos de detenerse en la vida y sentarse, comenzamos a ser consumidos por la desesperación. A ser consumidos por la desesperanza. Y en los lugares de espera, allí sentaditos, entramos en grandes depresiones donde los pensamientos nos traicionan. La incertidumbre, la falta de control. Y tendremos a ver la vida como Dr. Zeus la veía. Un lugar que nos vale la pena estar ahí detenido. ¿Será realidad eso? ¿Nosotros creemos en que en ese momento donde nosotros nos detenemos, Dios no está, Dios se olvidó? ¿O nosotros confiamos en que Dios está en todos los lugares donde nosotros nos encontramos? Si aquí todos nosotros decimos, yo confío en Dios, yo creo en Dios. Usted lo que está diciendo es, yo tengo fe. Y una persona que tiene fe sabe cómo vivir en los lugares de espera. Experimenta en ese lugar, en esas salas, a un Dios que está aquí. Pasando rayos X, está aquí. Verificando nuestra fe. Sentaditos allí nos está haciendo que un examen en estas salas de espera es donde Dios nos purifica. Saca de nosotros las impurezas. Lo que nos detiene, lo que no nos ayuda. El lugar de espera es un proceso. Y en esos procesos nosotros podemos confiar que Dios no nos va a permitir estar más tiempo del necesario. Sino que estaremos el tiempo justo donde Dios obrará. Dios no te hará esperar si no hubiera algo en que esperar. Él no va a detener tu vida, sino es que está trabajando para darte algo mejor. Pero obviamente cuando nosotros nos sometemos al fuego, cuando se prueba el oro, se prueba que con fuego. ¿Cuánto se han quemado aquí un dedito, un codito, friendo algo, salpicó? Cuando tira las papitas y salpica. Gloria a Dios por el air fryer. Duele, ¿verdad que sí? Imagínese uno sometido. Hay horas para ser probado. ¡Claro! En muchas ocasiones nuestros corazones gritan. Y nosotros vamos delante de la presencia del Señor con preguntas que a lo mejor son muy válidas. Dios, ¿por qué me estás permitiendo esto? ¿Cuántos hemos orado así? ¿Cuál es el propósito en esto? ¿Por qué me tienes detenido en esta sala de espera? Oye Dios, ¿tú estás aquí conmigo? ¿O yo estoy solo? ¿Te importa lo que me está sucediendo? ¡Claro que podemos hacer esas preguntas! Pero le digo una cosa. Dios también te hace una pregunta. Lucas 8, 28. ¿Tienes fe? En muchas ocasiones nuestros corazones gritan. Y nosotros vamos delante de la presencia del Señor con preguntas que a lo mejor son muy válidas. Dios, ¿por qué me estás permitiendo esto? ¿Cuántos hemos orado así? ¿Cuál es el propósito en esto? ¿Por qué me tienes detenido en esta sala de espera? Oye Dios, ¿tú estás aquí conmigo? ¿O yo estoy solo? ¿Te importa lo que me está sucediendo? ¡Claro que podemos hacer esas preguntas! Pero le digo una cosa. Dios también te hace una pregunta. Lucas 8, 28. ¿Tienes fe? En esa sala, a lo mejor solo o acompañado. Dios te pregunta. ¿Tienes fe? Mira Dios, la fe se ha cansado. Oro y oro. Pero Dios no parece, no parece que me está escuchando. Pienso que confío en Él, pero siento y tengo un temor de que me da a decepcionar. Creo en su palabra. Leo sus promesas. Pero como que no veo que se contesten, como que no las veo cumplirse. Busco, busco y no encuentro. Toco y nadie me responde. Querido hermano. Sí. Dios escucha todas tus preguntas. Sí, Dios está contigo. Sí, Dios quiere lo mejor para ti. Sí, Dios está haciendo algo perfecto para tu futuro. Dios está. Confía en Él. Aunque tu espíritu se fatiga. Aunque usted sienta que ya no pueda respirar más. Mira como decía el salmista en el Salmo 119, versículo 82. Mis ojos se consumen esperando tu promesa. Y digo, ¿cuándo vendrás y me consoladoras? También lo dice en el Salmo 69, versículo 3. Estoy exauto de pedir ayuda. Mi garganta está reseca. Mis ojos están hinchados de llanto. Esperando que mi Dios me ayude. Sí. Esperar en Dios nos prueba como ninguna otra cosa. Charles Virgin en su testimonio, en su vivir, escribe de la siguiente manera. El desierto es el camino a Canaán. La derrota nos prepara para la victoria. La hora más oscura de la noche precede al amanecer. Recuerde estas palabras. En los momentos más oscuros, Dios tiene un plan. Ese plan va a funcionar. Pero hay una cosa bien importante. Necesitamos confiar en Dios. Necesitamos creerle a Dios. Necesitamos esperar en fe. Y en esos momentos te espera. Dios quiere que haya consagración. Que haya oración. Dios quiere que te acerques a Él. Que descanses en paz. Mientras esperas. Dios va a fortalecer tu corazón. Dios te dará las herramientas. Y verás cómo tu fe seguirá creciendo. Verás. ¿En qué lugar de espera te encuentras hoy? ¿Qué está sucediendo en tu vida? ¿En dónde te sientes que has esperado, 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 esperado y no acaban de llamar tu nombre? ¿Cuál es tu circunstancia? Dios es. No sé cuántos han salido de este templo y se le ha olvidado a su hijo en el nursery. A nadie, ¿verdad? Mi esposa sufrió de eso varias veces. Y el pastor la llevaba a la casa. Porque mi suegro la dejaron en el nursery varias veces. Pero Dios no se olvida. Dios siempre está. Y se acuerda de en dónde tú estás. Y cuál es tu circunstancia. Hoy quisiera hablarles entonces. Entonces, de esta historia bíblica en el libro de Éxodo. Y una persona que a lo mejor muchos de ustedes la conocen muy bien. Moisés. El que se crió en el templo. Esa clase la daban yo creo dedicada a trimestral. ¿Verdad? Moisés nació. Y todo eso. Pero hoy yo quisiera que nosotros podamos ver los lugares de espera donde se encontró Moisés. Tres lugares. Cada uno de 40 años. Tres experiencias donde él vio a Dios. Imagínese usted nacer en un lugar donde no quieren que uno nazca. El pueblo hebreo crecía tanto y tanto en Egipto que se hacía tan y tan fuerte que el faraón se acercó y dijo no quiero que ningún hijo varón nazca en los hebreos. Y dio la orden de que cuando naciera uno que lo mataran, lo echaran al río, lo ahogaran, solamente permitieran que las mujeres nacieran. Ellos tenían que debilitar al pueblo hebreo porque iba a ser más fuerte que los egipcios. Y esta mujer le nació un hijo tan y tan hermoso que dijo, bueno, ¿qué madre ve a un hijo no tan hermoso? Nadie, todos los hijos son bellos, ¿verdad que sí? ¿Qué hizo con Moisés? Lo cuidó, lo escondió por tres meses. Y a los tres meses tuvo que, no pudo aguantar más. Le hizo una balsa, lo tiró en el río Nilo y allí lo puso. Y su hermana se fue detrás a ver qué era lo que estaba sucediendo. Y allí de momento llegó la hija del faraón. ¿Y qué hizo? Rescató a aquel bebé. Lo escuchó llorando. Lo vio y vio la necesidad. ¿Y qué hizo? Se compadeció y dijo, yo no puedo permitir que este niño se muera. ¿Tú necesitas a alguien que lo cuide? Sí. ¿Y quién lo cuidó? Su madre verdadera. Lo tuvo hasta una edad, ¿qué? Madura. Y allí lo preparó. No, usted sabe que la tradición es qué. Que se le enseña la palabra del Señor, se le enseña la Torah, se le enseña a creer en Dios. Lo primero que Moisés recibió fue una enseñanza de su madre directamente. Para luego salir a dónde. Salir a la casa del faraón. Nada más ni nada menos. Qué brutal, ¿verdad? Qué chévere. Usted en aquel momento lo lleva en el palacio más grande. Donde no hay necesidad, donde le construyen todo, donde usted tiene el poder, por donde usted camina y tiene guardaespaldas. Usted tiene de todo. Se escucha bien cool, ¿verdad que sí? Yo no lo creo. Para un niño, salir de los brazos de su madre, llegar a un lugar con una cultura totalmente diferente. Y allí permitir que otras personas lo eduquen. Moisés era bilingüe, tenía bicultura, conocía de ambas culturas. Fue increíble. Pudo aprender lo que era la ley. Cómo eran los protocolos dentro de donde el faraón estaba. Él sabía cuándo entrar a la corte. Él sabía cómo se hablaba en la corte. Él sabía cómo se escribía. Impresionante. Impresionante. Pero ese joven, imagínese, preguntándose, ¿por qué a mí me sucede esto? Si yo puedo estar en mi casa con papi y mami. ¿Por qué yo no puedo estar en mi casa? Mientras crecía. Hechos capítulo 7, versículo 22 nos dice. Fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios. Y era poderoso en su palabra y en su obra. En medio de esa sala de espera, donde no había comprensión y no era justo, Moisés brilló. Moisés se graduó con honores. Moisés aprovechó la circunstancia. No se detuvo en una silla allí a llorar y decir, yo quiero irme con papi, yo quiero irme con papi, yo quiero irme con papi, mami, yo quiero irme con papi, mami, y de momento el faro, mira, vente que vamos para legislación 101. Tienes que entrar a la clase para que aprendas cómo se legila en la corte. Yo quiero ir con papi, yo quiero ir con papi, yo quiero ir con papi. Sino que en medio de un lugar inexplicable, pudo aprovechar lo que se le estaba ofreciendo. Sin saberlo, sin imaginárselo, cómo él iba a saber que él iba a ser el libertador del pueblo. Procesos que no entendemos en nuestra vida, por qué están ocurriendo, pero procesos que Dios escoge para cumplir su propósito en nosotros, en la iglesia, en su pueblo. Y claro que hay preguntas como tú y yo lo hacemos. Pero en esos lugares de espera, en esas salas de espera, confiamos que Dios está 40 años aprendiendo, 40 años que practicando. Pero nunca olvidó cuál era su raíz, de dónde venía. Y ese cuando ya estaba caminando, estaba caminando, de momento se encontró con que este egipcio estaba abusando de este hebreo y él entró a defenderlo y cogió al egipcio, lo mató. Y dice la lectura bíblica que lo enterró, lo escondió en la arena. Y cuando lo escondió ahí, pues él pensó que nadie se enteró de eso. Me imagino que él pensaba que los hebreos no eran bochincheros, sino que era, tú sabes, nos defendió. Nos defendió, nos cuidó. Dice que el otro día dos hebreos estaban peleando y ahí llegó Moisés y trató de entonces hablar con ellos y decirles, mira, porque ustedes pelean, ustedes son del mismo pueblo. Ustedes son hermanos, porque ustedes están peleando. Y de momento, uno de ellos lo miró y le dijo, ¿quién eres tú ahora para juzgarnos? ¿Qué autoridad tienes tú ahora para juzgarnos? Ellos no sabían todo lo que él sabía. Ni se imaginaban los hebreos que ese era el escogido de Dios. Pero este muchacho hebreo le dice unas palabras que hay Moisés y dice, espérate, espérate, espérate. Le dice, ¿qué vas a hacer? Me vas a matar como hiciste con el egipcio. ¿Sabes qué sucedió? Moisés se dio cuenta que yo esto era un cuento que todo el mundo conocía en el pueblo. Dijo, si el faraón se siente a verlo, sé todo hoy a las seis de la tarde se va a enterar. Y se sentó a ver el otro. ¿Cómo es que se llama el otro? ¿Ah? ¿Alguien está viendo pelotas duras? Eso no lo dan ahí. ¿Dando candela? ¿A qué hora? Faraón se sentó a ver dando candela y allí dieron la noticia. Cuenta éxodo que el faraón estuvo buscando a Moisés para matarlo. ¿Y qué hizo Moisés? Se fue al desierto. Usted sabe que estaba en una sala de espera. allí en el palacio con el faraón disfrutando de todo y le abren la puerta y le dicen Moisés, ajá, dime, es tu turno. Entonces Moisés entra a la próxima sala de espera. La próxima sala de espera que entra Moisés es al desierto, es a la soledad, es a la escasez. Yo me imagino a Moisés sentado por allí diciendo óyeme, pero si yo vengo de un palacio donde no me hace falta nada. Dios, ¿dónde tú me estás llevando? Yo no tengo, mire, ni la piel porque yo voy al spa todos los días. Yo no tengo ni la piel preparada para enfrentarme al desierto. Yo no tengo la ropa adecuada porque yo vivo en la metrópoli como yo estoy ahora en el desierto. Muchas ocasiones en nuestra vida, ¿verdad? Que cuando Dios nos llama y pasamos a la otra etapa de 40 años, nos decimos espérate Señor, en esa área es como escasez. Y yo soy cristiano, yo tenía un Toyota, ahora yo espero un Lexus. Porque nosotros los aleluyes de gloria en gloria y de gloria en gloria. No es para atrás Señor. Cuando me vean otros aleluyas por ahí, me vean que yo estoy en el desierto, ¿qué van a decir de mí? Tú no estás orando. Mire, hay veces que en esas salas de espera uno se encuentra con una gente. Ay Dios mío, que si uno está en calmo uno se desespera. Mire, yo estaba en una cita y estaba esperando que me atendieran y de momento estaba una señora allí, Dios mío, todos nosotros lo hacemos mal, pero allá en Disney todos lo hacen perfecto. Mire, yo estuve a punto de llamar a mi esposa y decirle, tú me prestas 300 dólares para comprarle un pasaje y se vaya. ¿Qué hace aquí? ¿Qué voces uno escucha en las salas de espera, en los lugares de espera? Dios, pero tú eres cristiano y ¿por qué te pasa eso? ¿Por qué estás pasando por ese momento difícil? ¿Qué hiciste que pecaste? ¿Qué miraste que pecaste? ¿Qué hiciste que ahora te están cobrando? Porque se supone que tú vayas, mire, cuando es el mundo el que ofrece y nos juzga, ¿verdad? Como hablábamos la semana pasada, ¿a qué le echamos mano? ¿A qué le agarramos? ¿A lo que Dios quiere darnos o a lo que el mundo ofrece? Allí estaba solito. Y yo me vino reflexionando y reflexionando y reflexionando, aunque el texto no habla mucho, tenemos que imaginarnos ese cambio tan drástico. Al momento llega un pozo donde ya habían siete damas hijas de quien sería el mejor suegro para Moisés. El mejor consejo para líderes lo dio Getro a Moisés. Y hoy día la iglesia lo utiliza como ejemplo. Y allí Getro le dijo pero no lo dejen solo, búsquenlo, díganle que vengan a trabajar que yo tengo una plaza, yo le puedo dar una plaza. Miren si Moisés Dios lo bendice tanto que le dieron trabajo un lugar donde estar y le dieron una mujer muy famosa que hoy en día tiene tiendas alrededor del mundo en Plaza de las Américas y una Sephora. Qué porquería. se casó y tuvo dos hijos y a lo mejor allí llegó la resignación. me tuviste en un palacio conozco, sé, me preparaste, abriste puertas, estoy listo para hacer lo que tú quieras pero si es aquí en el desierto con estos dos hijos y aquí estoy, este es el lugar. Estás en un lugar de espera pero aprovecha lo que te voy a enseñar. Aprovecha cuál es la ropa que te debes poner cuando estás en el desierto. Ya no estás en el spa con rosas y ahora tienes que ponerte aceite para protegerte del sol. Ahora, mira cuando sale el sol, mira cuando el sol cae, mira cuando vas a llevar las ovejas, mira cuando vas a salir. Ahora conoces cómo caminar en el desierto y los peligros del desierto. 40 años preparándose, se hizo un experto, un experto se hizo y cuando ya estaba listo y recuerde esto, Dios nunca nos dejará esperar más de lo necesario sino estaremos el tiempo adecuado esperando en el Señor. Ahí ya luego de 40 años que se conocía el desierto, su manera de trabajar y él sabía cómo hacerlo, de momento viene un encuentro con Dios, se abre otra puerta, se abre otra sala y de momento él comienza a ver una llama ardiendo y dice ¿qué es eso que no se quema? ¿qué es eso? Y se le va acercando y cuando se le acerca allí Dios comienza a hablarle y le dice quítate las sandalias porque el lugar que estás pisando es santo, llegará el momento no importa en la sala que te encuentres, no importa en el dolor que te encuentres, Dios va a llegar al encuentro y dará directrices. ¡Hola Moisés! ¿Cómo estás? Tú me estás hablando a mí. Sí, te llamo porque es que te tengo una oferta, tengo una posición para ti. Perdóname. Tú no te has dado cuenta que mi vida lo que ha ido es que detenida, yo no he prosperado, yo me he detenido aquello. Sí Moisés, lo que pasa es que yo te estaba preparando, estaba viendo cómo estaba tu fe porque es que lo que yo tengo para ti es tan grande que necesitaba que estuvieras listo. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que yo estoy listo? Mírame, ochenta años, mírame, Moisés objetó todo lo que Dios le decía, su vida personal, su incapacidad sus limitaciones, su carácter. ¿Cómo que no tienes carácter? Si yo te he formado, mira lo fuerte que ha sido. ¿Cómo tú no viste que cuando los dos hebreos estaban peleando, yo hablé y ellos me desautorizaron? Sí, pero ahora yo estoy contigo. ¿Cómo ellos van a creer? Toma la vara, suelta la vara, convirtió en serpiente, agarra la vara, la serpiente, se convierte en vara. Cuando vayas a hablar con ellos, hazle todas estas señales, mete la mano por aquí y la sacas, tu enfermo vuelve y la metes y la sacas. Yo voy a estar contigo y yo voy a firmar el ministerio que he puesto en tus manos. Cuando es Dios y aún nuestros aspectos no demuestren que somos las personas correctas, Dios te va a apoyar, habrá milagros, lo que tú no puedes hacer, Dios lo va a hacer y Dios le demostrará a todo el mundo, ese es mi escogido. Llevo 80 años preparándolo para que él liberte al pueblo. He escuchado el dolor del pueblo, pero yo le he preparado a alguien para que en medio de estos desafíos pueda creer en Dios. ¿Cuál fue el resultado de esperar en Dios? Que Dios le dio la autoridad para encontrarse con el faraón. Mira, vengo de parte de Dios y Dios dice que deje salir al pueblo. Imagino el faraón, pero ¿y qué le pasa? ¿Quién es este? Si el perfume que usa es aceite de oliva y lo que huele es a tomates, no huele. Pero ¿cómo se viste? Siempre viene del desierto. ¿Quién es este? Pero él conocía la manera correcta de cómo comportarse en la corte, cómo hablarle al faraón. Dios lo preparó. Mira, si no dejas ir al pueblo vienen unas plagas, que vienen unas plagas. Y ahí Dios comenzó ¿a qué? A demostrar su poder, su fidelidad. Ahí él pudo experimentar y ver al pueblo completito salir de la opresión, del dolor por más de 400 años pidiéndole a Dios que los libertara. Él iba allá al frente. ¿Sabía hacia dónde iba? Hacia el desierto, el que él conocía. Muchachos, no se preocupen. Lleven la carga ligera. Esta es la ropa que deben llevar. Esta es la manera que ustedes deben. Esta es la comida que deben llevar. No lleven. Él sabía exactamente cómo podían sobrevivir en el desierto. Dios lo tuvo allí 40 años. Él conocía. La izquierda de cuando la arena sube, va a todo. ¿Dónde estaba el Oasis? Él conocía. Esperar en Dios tiene grandes recompensas. Encontrarte con un mar rojo y con tan solo hacerle así abrirse. Esperar en Dios es ver grandes milagros en tu vida. Esperar en Dios es de momento verte que no hay en la alacena nada y decirle, Señor, y del cielo descienda a maná. Mira si Dios es tan fabuloso que los que esperan en Jehová cuando dicen, fíjate, yo me comería un steakcito y de momento me sale la codorniza y coman. Voy a coger para 10, 15, 20 días por si viene el huracán. No. Coge lo que necesitas porque del día de mañana yo me encargo. ¿Por qué te confundes si yo estoy aquí y soy un buen administrador? Coge lo que necesitas los demás yo estaré contigo. Los lugares de espera son bendición para los que creen en el Señor. Los lugares de espera serán transformadores. Nos desenfocamos cuando estamos solamente pendientes de los propósitos terrenales y se nos olvida de que Dios está trabajando en la eternidad para cada uno de nosotros. ¿En qué lugar de espera te encuentras? ¿En qué sala estás? cuando han llegado grandes decepciones cuando te has encontrado en una sala en un proceso de divorcio y cuando sales de esa sala y entras a otra te encuentras con algo más difícil en salas de desesperación con gente alrededor que lo que hablan es desánimo que lo que hablan es perdición que lo que hablan es destrucción en donde Dios te ha puesto que te has desarrollado y desarrollado y estás estancado todo y cuando abriste la puerta no era la oferta que esperabas y que entendías que era lo que Dios te tenía que dar ¿en dónde estás hoy? ¿has pensado que el Señor te ha dejado? que el Señor se ha desaparecido que no era lo que tenía pensado no era lo que creía yo pensaba que era diferente pero me he encontrado solo solo las lágrimas la incomprensión la frustración son las que han llegado a mi corazón déjame decirte algo que han pasado cuarenta años ochenta años Dios está contigo como poderoso gigante ahora no ves pero verás a lo mejor ahora no entiendes pero entenderás cuando las cosas pasen y usted comience a ver esa puerta que se abre y te dice ven a mí ven ahora ahora es el momento donde te voy a utilizar como poderoso gigante ahora es cuando esa oración verás milagros grandes cuando tú pienses que hay escasez en el lugar donde te encuentres y yo empiece a descender del cielo lo que necesitas para sobrevivir ahora verás mi gloria tenemos dos opciones en los lugares de espera desesperarnos frustrarnos y vivir agobiados o la opción que Jesús te ofrece hoy descansar en el Señor esperar en el Señor Pablo decía en Filipense he aprendido a contentarme no importa las circunstancias que me encuentre en la vida he sabido tener y no he sabido no tener y si tú escoges lo que el Señor te ofrece no importando la escasez más grande que tú vivas habrá paz en el corazón habrá tranquilidad en el corazón podrás sobrevivir no desmayes los desiertos y las altas temperaturas te pueden llevar al desmayo no desmayes pero en la palabra del Señor hay un río de agua viva que no importa el calor del desierto puede refrescar tu alma puede darte el ánimo que necesita extiende la mano a buscar la palabra del Señor que puede darte la vida eterna solo a través de ella vas a poder sobrevivir en qué sala de espera estás hoy con quien estás crees en el Señor crees que está contigo los que esperan en el Señor recibirán nuevas fuerzas Jesús Jesús dijo a sus discípulos en Juan 11 40 no te dije que si crees verás la gloria de Dios hermano y hermana hoy Dios te dice si crees podrás ver la gloria de Dios solo confía que en medio de este momento tan difícil Dios está confía en él oremos al Señor Padre que bueno Señor estudiar a estos héroes de la fe que en medio de momentos difíciles creyeron en ti en medio de dolores preocupaciones circunstancias injustas salas de espera donde no deseamos estar pudieron aprender que creyendo y confiando en ti los momentos de esperar se tornan en bendición aquí están tus ancianos aquí están tus siervos que van a ministrar la paz tuya úsalos con poder en el nombre de tu hijo Jesús te pido estas cosas amén y amén el altar está abierto para ministrar la paz el altar está abierto para orar junto a ti en medio de la circunstancia en que te encuentres pero yo quisiera que usted escuche esta anécdota y luego que la escuche usted responda el llamado este joven normalmente salía a nadar en el lago detrás de su hogar y un día como de costumbre salió a nadar y su mamá lo miraba desde la terraza y de un momento la mamá desde la altura vio que venía un cocodrilo y le empezó a gritar a su hijo regresa regresa hay un cocodrilo regresa la mamá salió corriendo hasta el puerto para tratar de ayudar a su hijo pero en el momento que su hijo llegó al puerto ahí mismo un cocodrilo lo atrapó por su pierna su mamá comenzó a luchar con la fuerza del cocodrilo y con su hijo tratando de sacarlo de aquel lago el vecino lo escuchó y el vecino salió corriendo para ayudar gracias al señor entre la mamá y el vecino lograron sacar a aquel joven sus piernas estaban muy 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 maltratadas estuvo semanas en el hospital por la gracia del señor el niño pudo salir con vida salió del hospital y ese evento comenzaron a llevarlo por las noticias y este periodista le dice luego que entrevista al niño me podrías dejar ver tus piernas para que el mundo vea las marcas de tus piernas y el niño le dice mejor mira las marcas de mi mano porque estas reflejan cuánto mi mamá me ama que me estuvo aguantando para que el cocodrilo no me matara hay marcas en nosotros son marcas de amor de Dios para con nosotros es un Dios que no te va a dejar que no te va a soltar que estará cuidándote en todo momento y cuando veas esas marcas te dice ay este Dios me ama tanto este Dios quiere lo mejor para mí confía en el señor confía y descansa en el señor espera en Jehová cantamos al señor que no te va a dejar en el señor no te va a dejar en el señor